Y en la fila 22, desde el fondo, Acuña y Cristian Satriano. El ingrediente de que varios pilotos de punta están largando desde atrás. Se mató, se mandó, se mató, se mató por ahí a la izquierda, atención, ahí está. Me parece que está primero, lo confirmamos. O no, se fue el fuego, un poquito afuera. Se mandó, pero se mandó un poquito afuera. Se antiene espectacular, se antiene espectacular. Se mandó por la derecha. Aprovechó la circunstancia y Ciantini es el puntero de la carrera. Impresionante la lucha entre los primeros. Cuando ahí tenemos el paso del flaco Traverso, lo pasó, se abrió hacia la derecha, pero se pasó un poquito y un pequeño toque también. Y el gurí que se mandaba por la izquierda y Ciantini que pasó por la derecha. Impresionante, impresionante la maniobra. Ahí viene el flaco Traverso con intenciones de ir a la punta. Con intenciones de pasar al primer lugar. Ahí viene el flaco, se quiere tirar. Por la izquierda se mandó. Se viene la frenada, lo pasó. Se venía la frenada y lo pasó por afuera. Y Traverso está adelante. Quedó Ciantini segundo. Quedó tercero el gurí Martínez. Ahora Traverso está adelante. Ahora Ciantini se le viene, se le viene, se le viene. Se manda por afuera. Va llegando a la zona de la chicana. Viene el frenaje. Ya lo vamos a ver. Ahí está. Ahí como bloquea Ciantini. Se mete detrás bloqueando permanentemente. Le cuesta mucho frenar a Ciantini. Este es el gran problema. Y se pasó. Y se pasó. Se rompió una goma. Se rompió el neumático delantera. Derecho me parece o no. A ver. El gurí que se queda. Se queda por la derecha. Se queda, se queda el gurí. Se queda el gurí Martínez. Lentamente viene el gurí por la derecha. Y ahí avanza. Ahora queda segundo. Mirá el vino. Vamos a ver a Acuña. Fabián Acuña que desde atrás viene avanzando bárbaro. Largó desde el fondo. Desde atrás de todo. ¿Y cómo está ubicado, Daniel? Ahora está décimo Fabián Acuña. Pero está girando en unos 40. El único que lo está haciendo a ese ritmo. Y viene descontándole a todo el mundo. Calcule usted si Fabián Acuña no hubiera tenido el problema que tuvo con Lalo Ramos en la serie. Podría estar peleando la punta. O quizás siendo el puntero de la carrera. Un auto bárbaro. Y desde atrás va a seguir avanzando. Si no tiene inconveniente se va a seguir viniendo hacia adelante. Insistimos. Fabián Acuña está décimo. Pero está girando mucho más rápido que los punteros. Está todavía a 23 segundos de Juan María Traverso. Es mucho pero va descontando. Ahí lo vemos en pantalla. Ahora tratándolo de superar a Carlitos Saiz. Traverso sigue adelante. Minervino está segundo. Y Urreta Vizcaya está tercero. Cumplen 11 vueltas. Y faltan 10 para el final. Décimo cuarto. Está el auto de Quintana. Décimo quinto. Vamos a ver esta buena. Espera, espera, espera. Porque veíamos que venía. Usted lo vio en su casa. Veíamos que venía medio jugado. Sin Eli. Venía haciéndole coleada el auto. Se pasó un poquito en la chicana. Y aprovechó el flaco Traverso. El neumático del flaco también. Atención. Se rompió el neumático del auto del flaco Traverso. También el mismo neumático. Alberto, vete a ver si una goma. El neumático que se rompió. De la goma izquierda. Efectivamente lo estamos viendo. Va Traverso buscando el sector de boxes. Ahora Patita Minervino es el puntero. Sanata al ser el segundo. Cuando veníamos contando lo que pasaba entre Sanata y Sineli. Lo vimos de golpe al flaco Traverso con el mismo problema de los otros autos. Las posiciones son las que usted ve en pantalla. Vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos de aquí hasta el final la posibilidad de ver a este piloto. Y a este otro. Sin Eli. ¿Qué pasó con Sineli? ¿Qué pasó con...? A ver. A ver Sineli. A ver Sineli. No lo vemos a Sineli. Ahí está llegando la máquina del Chueco Romero. No lo vemos a Sineli. Viene Tito Retavizcaya con vuelta menos casi. Ahí a ver dónde está Sineli. Ahí viene Sineli. Se va a detener. Efectivamente. Lentamente Sineli. ¿Qué pasó Raúl? ¿Qué pasó Raúl? ¿Qué fue lo que pasó? Me enroscó la temperatura. Le enroscó la temperatura. Problema de motor. Acuña ha hecho una carrera bárbara. Realmente espectacular. Largando desde el fondo. Y con los problemas de neumáticos que han tenido todos. A pesar de tener que pasar muchos autos. Mirá cómo está Acuña. Acuña ya está cuarto. Y lo va a buscar al Chueco Romero. A pesar de que lo separan 7 segundos de diferencia. Todavía tiene algunas vueltas. Tiene 5 vueltas más para llegar a alcanzarlo. Juan María Traverso con el cambio de cubierta y todo. Está décimo segundo. Muy buen trabajo también en boxes del equipo. Allí viene Acuña en el fondo. Ya lo vio usted. Ahí vamos a esperarlos un poquito acá. Este es el segundo. Tito Retavizcaya que está con vuelta menos. El Chueco Romero que es el que está tercero. Ahí viene el de la barría. Nos quedamos un poquito acá. Ahí viene Acuña. Ahí viene Fabián Acuña. Y luego viene Carlos Sais. Sais ubicado en la quinta posición. Ahí están pasando. Luego de Sais viene ubicado. Sinelli está ya detenido en boxes. Abandonando. Vamos a ver quién está ubicado. Luego con 17 vueltas. Vamos a volver a este clasificador, Daniel. Me parece que es este piloto. Vamos. Así es. Es el del todo de un mic. Ahí va Fabián Acuña. Realmente una carrera bárbara. Está haciendo Minervino. Sigue puntero. A cuatro vueltas del final. Segundo está René Zanatta. 7.38. Tercero el Chueco Romero. A 13.74. Cuarto Fabián Acuña. 21.03. Atención, Zanatta neumático trasero izquierdo que está pinchado en el auto de Zanatta. Tiene el neumático trasero que está pinchado el trasero izquierdo. Ahí está. Lo vemos claramente. Y René Zanatta que también va a tener que detenerse. Pierde el segundo lugar. Impresionante el tema de los neumáticos en esta carrera muy exigente. Minervino primero. Segundo el Chueco Romero que en estos momentos pasa por aquí. Está a 15.91 de la punta. Tercero Fabián Acuña que está a 20.74. Cuarto está Carlito Saiz. Quinto el Toro Dumic. Sexto Mario Gairó. Séptimo Alifraco. Octavo Pernilla. Noveno Cristian Satriano. Y ya está décimo el flaco Traverso. De acuerdo. Ahí están las máquinas doblando. Estamos en las tres últimas vueltas de carrera. El Chueco viene más lento. Vamos a ver si tiene algún problema o no. O el Chueco viene más lento. O Fabián Acuña sigue andando a un ritmo espectacular. Ahí está pasando el Chueco. Pasando Acuña. A ver Daniel. No, viene mucho más lento el Chueco Romero. El Chueco está girando en 1.43.31. Mientras Minervino y Acuña. Primero y tercero lo están haciendo en 1.41. Hay dos segundos de diferencia y es mucho. Ahí está el Chueco Romero saliendo. Fabián Acuña que se le viene cada vez más cerca. Ahora, señores, es la última vuelta. Es el último circuito para el Chueco para mantener la posición. Para Fabián Acuña. Ahí, mirá. Minervino se le rompió la goma. A Minervino se le rompió la goma también. Qué lástima. Ahí está Patita quedándose. Y ahora la lucha es por la punta. Por la punta. Qué momentos que se han vivido. El Chueco Romero es el puntero. Ya lo vio, ya lo vio Patita. Ya sabe que es el puntero. Pero también, también lo ve atrás a Fabián Acuña. Los nervios que se ponen en tensión en uno y otro piloto. Acuña sabe que puede ganar la carrera. También lo sabe el Chueco Romero. Y entonces tendremos una última vuelta. Una última vuelta espectacular. Tipo Hitchcock. Ahí vienen los autos. La curva plana. Acuña que se viene. Acuña que se viene. El puntero es el Chueco Romero. O la Barría y Tandil que están luchando. Me imagino cada uno en sus casas. El Chueco por arriba. También Acuña. Se vienen a buscar el curbón. Ahí están las dos máquinas. Los dos Ford. Que van a buscar. Doblar en el curbón penaltado. La última posibilidad de Acuña. Es el frenaje para la última curva. Viene bien el Chueco. El Chueco que va a ganar después de mucho tiempo. Nuevamente en el TC. Me parece que se puede llevar la carrera. Pero Acuña no quiere. Acuña no quiere. Se le viene encima. Van a salir los dos. Acelerando con todo. Mira la diferencia que hay. Ahí salen acelerando. Será Romero o será Acuña. Vamos a ver quién gana la carrera. Se va a tirar Acuña. O el Chueco Romero que intenta ganar la carrera. Ahí está. Mira qué final. Mira qué final va a ganar Romero. Va a ganar Romero. ¡Ganó! Espectacular. Sensacional final. Sensacional final de esta carrera. Inesperado en cada momento. Espectacular. El TC cada día ofrece una cosa nueva. Espectacular final. El Chueco Romero con lo justo por medio auto. Le ganó Fabián Acuña. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué inesperado! ¡Qué es el TC! Por eso que vienen multitudes. Por eso que a través de la televisión y en todo el país también multitudes lo siguen. Porque nadie hasta último momento sabe qué va a pasar. Ahí está Patita. Milor vino que parecía que iba a ser el ganador. Fabián Acuña que desde atrás largó desde la última fila con un auto bárbaro. Había hecho un trabajo excepcional en la clasificación. ¿Qué pensará el Chueco ahora? ¿Cómo puede respirar? ¡Qué satisfacción! Ahí está la gente de Acuña también. La gente que se vuelca hacia el circuito. Esto es TC. Esto es la emoción al máximo. Contame, contale a aquella cámara a todo el país cómo fue el final, la última vuelta. Contame. Bueno, fue una carrera muy linda. Nos pudimos divertir. Y bueno, por muy poquito llegamos al final con el Chueco. Pero contento, contento. Después de haber largado tan atrás y llegado al segundo, te imaginás que más que bueno. De movida pensaste que tenías auto para trepar y llegaste ahí. Sí, yo sabía que tenía buen auto. Había que pasar unos cuantos autos. Pero bueno, es importante. Lo de Fabián Acuña, espectacular. Desde atrás, llegar a pelear por la primera posición en el final, realmente sensacional.